Estoy aquí en Sevilla, en la alfombra roja de los Latin Grammys, porque hoy va a ser un día increíble y lo vamos a cubrir todo. Me encanta Andalucía, me encanta su acento, me encanta su comida, me encanta el calor, todo. Es la primera vez que va a Andalucía, había conocido las otras regiones, pero es la primera vez que estoy acá y la verdad encuentro hermosa esta ciudad. Estoy viendo el supergramor, mucho brillo y siento una alegría y un orgullo de mi tierra. ¿Ves qué bonito que esto se celebra aquí? Sí, es muy bonito. Sobre todo por el cambio de cultura, por la unión, esto es precioso. Abrimos los brazos al mundo. Es excitante, legendaria y pasional. Un saludo a todos los máquinas. Muy orgulloso de que por primera vez salga de Estados Unidos y venga a Sevilla y venga a Andalucía. Yo creo que nos debemos sentir muy orgullosos porque esto es una proyección internacional para Sevilla y para Andalucía. El año que viene los Latin Grammys en Málaga. En Andalucía, que hayan pensado en Sevilla, para mí es muy bonito, es muy importante, porque nuestra tierra tiene una relación muy fuerte y muy directa con todo lo que tiene que ver con la creación artística. Que viva Andalucía, es que no puedo decir más. Y la música también, Andalucía y la música.